Me da muchísimo gusto saludar al cirujano dentista Jorge Luis Chávez Solvera. Él es responsable del servicio de odontología en el turno vespertino de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oiga, hablábamos antes de tener, digamos ya formalmente, esta invitación, pues sobre los servicios que brinda la Clínica Multidisciplinaria de la UEMEX y especialmente ahora que viene el mes de abril que muchos decimos que es el mes de los niños para llevarlos y que actuemos de manera preventiva y no correctiva, ¿verdad doctor? Así es, normalmente tendemos más a remediar que a prevenir y es la intención de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad el promover la salud y el cuidado de las niñas y de los niños. Que nosotros podríamos pensar que como es una clínica adscrita a la Universidad Mexiquense, únicamente la población, pues los universitarios, los maestros, los alumnos pueden acceder, pero no es así, ¿verdad? Efectivamente, es atención a población abierta. Bueno, cualquiera, si yo que lo estoy escuchando me interesa velar por la salud bucal de mía, de mis hijos, ¿puedo acudir, verdad? Desde luego que sí. Y algo que seguramente será muy atractivo para quienes nos escuchan, los precios y los costos, porque nos comentaba que son muy muy accesibles, ¿verdad? Así es, la consulta odontológica tiene un costo de ochenta pesos. Ochenta pesos y yo voy y por ochenta pesos, ¿qué recibo a cambio? Bueno, de entrada podemos dar la consulta, hacer una inspección general y podemos establecer un plan de tratamiento en base a la disponibilidad de servicios de atención con los que contamos, que pese a ser un centro de atención odontológica básica, podemos orientar acerca del cuidado y hacer una referencia hacia otras especialidades, ya sea dentro de la misma universidad o bien de manera privada. A propósito que hablamos sobre los niños, uno podría pensar que las caries son el único problema que debería ocuparnos la mente, pero no es así. ¿Qué debería preocuparnos en los niños y la salud dental? De entrada, los dientes temporales son la guía para la erupción de los dientes permanentes y el perderlos tempranamente nos puede ocasionar una malposición que a la larga puede afectar desde la afonación, la alimentación, la autoestima de los pequeños. Ok, entonces deberíamos acudir para ver que estén en buen estado, pero también que ellos tengan una buena técnica de cepillado, porque muchas veces, usted me lo dirá mejor, a través de esta los desgastan y entonces ya el cepillo está todo aguado y nosotros decimos, pues no, pues a lo mejor es normal y no es normal. Así es, tenemos que tener mucho cuidado en la técnica, así como en la frecuencia con la cual se tiene que hacer el cepillado, incentivar a los pequeños en base al ejemplo que nosotros les vamos a dar como padres, que puedan llevar a cabo este hábito y esto beneficie finalmente su salud a largo plazo. Si nosotros tenemos un niño pequeño en casa, además de enseñarle la técnica correcta de cepillado, ¿qué es lo que también deberíamos procurar como papás, como tíos, como tutores, para estos pequeños, tras verificar que no haya caries en sus dientes, ni nada, ¿qué más tendríamos que preocuparnos? Las visitas periódicas nos van a permitir el apreciar la cronicidad con la cual se van mudando los dientes, ver si hay alguna retención, que un diente no se caiga, si hay anomalías de número de dientes, hay ocasiones que salen dientitos de más o que hay dientes incluso de menos. Y en base a esto, pues prevenir y atender adecuadamente en búsqueda de una adecuada salud de nuestros pequeños. Algo muy importante, yo tengo un bebé, le empiezan a salir los dientes, ¿en qué momento es preciso para llevar a un niño a verse los dientes, que ustedes lo analicen? Realmente no hay ninguna edad prioritaria. Podemos nosotros dar inclusive instrucción a los padres de cómo tienen que limpiar las encías de un niño, un bebé que no tiene ni siquiera dientes. O sea, cuando un niño está chiquito, ¿tiene uno que limpiarle las encías? Sí, efectivamente. Hay restos de alimento de la leche materna, de la fórmula que consumen, que pueden empezar a generar bacterias con las cuales te puede inflamar la encía. Y luego también por eso lloran un montón y uno cree que es porque tienen hambre o tienen frío y en realidad pasan más cosas ahí también. Efectivamente. Y entonces, pues cuéntenos, nosotros vamos y si ya el niño necesita una limpieza de caries, por ejemplo, ¿qué costo tiene? La realización de una restauración de envase a resina, que es lo que colocamos en la clínica disciplinaria, tiene un costo de ciento cuarenta pesos. Ok, ciento cuarenta pesos es nada comparado con, si nosotros vamos con un médico particular, por ejemplo, pues el precio se eleva exorbitantemente. Y entonces, ¿el horario de atención que ustedes brindan es cuál? ¿Cuál? Estamos de lunes a viernes de ocho de la mañana y el último paciente que recibimos es a las siete de la noche. De ocho de la mañana a siete de la noche, así es que no hay pretextos porque sea mañana o sea tarde, antes de entrar a trabajar o saliendo de trabajar podemos acudir. Así es, lo único indispensable es que estamos atendiendo posteriormente a lo sucedido en pandemia, pues previa cita, puede consultar los horarios, los servicios, no solamente dentales, sino de medicina general, rehabilitación física, etcétera, con los que contamos en las redes sociales de la clínica disciplinaria de salud, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Pues, si usted que nos está escuchando necesita más información, sabe que puede escribirme 729-306-9031 y yo ahí le brindo toda la información necesaria y más detalles que nos acaba de brindar el doctor Jorge Luis Chávez Olvera porque es muy importante eso. Otra cosa, antes de despedirnos, que no quisiera que se me pasara, doctor, ¿cada cuánto tenemos que acudir al odontólogo, al dentista, para revisarnos que esté bien nuestra salud bucal? Se recomienda visitarnos dos veces al año. Ok. Es siempre mejor prevenir que lamentar. Dos veces al año y en qué casos, por ejemplo, diríamos, aquí también deberíamos acudir sin esperar, aunque ya haya pasado, por ejemplo, un mes de nuestra visita. Ante cualquier molestia, inflamación, la fractura de algún diente, algún, ay, se me destapó la muela, pero no me duele. No, no hay que dejar que esto avance. Hay que atenderlo antes de que esto se agrave. La prevención es lo más importante en este y en todos los casos de la vida, siempre lo digo. Doctor, pues le agradecemos muchísimo. Es usted muy amable por haber atendido esta conversación. Doctor Jorge Luis Chávez Olvera, cirujano dentista, responsable del servicio de odontología en el turno vespertino de la clínica multidisciplinaria de la salud. Y ya lo decía, en redes sociales de esta clínica están todos los detalles y también 729-306-9031, porque particularmente en abril hay que atender a los pequeños. Muchísimas gracias, doctor, por esta conversación. Agradecido con ustedes por habernos prestado sus micrófonos.